Me encanta, lo prometido es deuda, había compromiso la media luna con jamón y queso. Cuatro, para todas cosas que antes en mi vida no sucedían, extrañas. Que me niego, pero bueno, me dejo llevar, ¿qué voy a hacer? Hay otro antojo aparte de este en líneas generales. Carne. Carne, que no comía carne roja yo. Mira, la dejo acá y vamos anoteando. No comía carne roja y bueno, igual también el tema de estar acá en la peña es complejo. Porque los chicos están con el asado, con la carne. La chura. Pero yo veía la carne y me daba asco. Y ahora... O sea, estabas vegetariana hacía tiempo. No, vegetariana no, comía pollo, comía pescado, comía cerdo. Pero carne roja no. Pero la carne roja no. Y ahora te... ¿Qué? Ahora quiero carne roja. Le contaba a los chicos el otro día que eran las 3 de la tarde. Nosotros arrancamos súper temprano, a las 7 y media acá. Y no había almorzado yo todavía. Y digo, ¿qué me llevo de acá? Tengo todavía en auto como una hora de viaje, yo me muero de hambre. Y mi hermano tiene una morcilla de la cocina y me la llevé. Porque, o sea, que me iba a comer. No podía comer nada de lo que estaba ahí. Es muy nutritiva la morcilla. Sí, sí. Dulce o salada. No, era salada. Salada. En un táper la morcilla. Sí, sí, sí. Cuando se atasca el tránsito, que hay mucho... Es lo que estaba. Puro hierro, puro hierro. Sí, sí. No puedo contener el hambre ahora. No es como antes que me aguantaba. ¿No era por eso que algo raro pasaba o cuándo...? Mirá, nos dimos... Bueno, en realidad nosotros estábamos buscando ya en enero. Como que nos relajamos y decidimos empezar a buscar... Me parece que te relajaste más vos que... Sí, sí. Me relajé más yo. Me relajé más yo y bueno... Porque habíamos hablado hace mucho y vos me has dicho que tenías gana, pero ella es lo más. No, tengo que hacer primero la obra de teatro. Después tengo que hacer un viaje como todo muy programadito tenías. Ay, sí, demasiado programado. Pero bueno, la realidad es que siempre uno tiene algo más que hacer y un proyecto nuevo y más como soy yo, súper inquieta. Pero en enero nos relajamos y empezamos a buscar la realidad que no pensé... ¿Y por qué dijiste en enero, sí, en enero dijiste, bueno, ya está. Porque los dos pensamos lo mismo, que lo teníamos que tomar con tranquilidad. No podíamos, ¡ay, falla, avión, venir! No, tranquilidad. Y fue súper natural, pero no pensé que iba a llegar tan rápido. Yo digo, bueno, esto va a tomar su tiempo. Claro, porque puede pasar también. O sea, aparece el deseo, empezás a buscar el dedito y tal vez, bueno, no llega tan rápido. Y no llega. Entonces, bueno, nada, nos relajamos. Por eso nunca me imaginé. ¿Y se relajaban seguido o qué? Nos relajamos todos los días. Era como, sí. ¿Un horario en especial? Yo soy re mañanera, pero él no. Ah, ¿él no? Él no. Entonces es la lucha entre la noche y la mañana. Y nos vamos turnando. Claro. ¿Hoy a la mañana o mañana a la noche? Pero la mañana, mirá, sos corajuda, porque la mañana, viste que el aliento, la cosa. No, pero yo en la mañana me levanto a 2.20 y ya a la noche mi batería... Ah, o sea, tenés más energía a la mañana. Sí, tengo más energía a la mañana. Si no a la noche... Pobre Martín. Claro, yo en la mañana me levanto y... Con razón, el tipo lo ven llegar a Lomas, viste, como muy descansado. A la mañana se levanta la cotorra sin parar y él, por favor, un poco de silencio. La cotorra sos vos, ¿no? La cotorra soy yo. Sí, obviamente que no para y ella quiere charlar todo. ¿Qué va a pasar mañana? Pasado, ¿qué vamos a hacer el fin de semana? ¿Con quién vamos a ir a comer? Sí, vos como sos como una wedding planner. Claro, haces todo. Y él con sus pausas mirándome como diciendo, me te voy a ahorcar. No le pasa, hace silencio. Así que bueno, eso es una manera de mantenerme tranquila. ¿Sabés cuándo fue concebido? A mí me gustan esas cosas. ¿Sabés qué? No, estamos entre... Sí, o sea, sí y no. Lo que pasa es que era como todos los días activos. ¿Locación en el lugar? En la ocasión estábamos en una casa. En una casa. Fue muy lindo. En los días fue muy lindo. Exactamente el tuyú. Exactamente el tuyú, dice Susana, no. Uno cuando está relajado es diferente. Claro. No es lo mismo tomarlo como bueno, es el cumplido. Claro, un trámite. O tomarlo realmente porque bueno, viniste con un buen día y tratamos eso, de no tener complicaciones en nuestras cabezas esos días y estar relajados. Y bueno, me empecé a sentir un poco rara y le dije, no sé, ¿querés que nos hagamos un test casero? Y en realidad fue debate entre todos nuestros amigos porque estábamos cerrando a unos amigos. Sí, dale, vayan a comprarlo ya y qué sé yo. Fue muy gracioso. Claro, ¿y quién iba? Porque vos o él, un incendio. No, bueno. Había que mandar a alguien. Claro, había que mandar a alguien. Y lo compró, qué sé yo. Y bueno, llegamos a casa. Pero yo, a mí me dolían los ovarios. Yo estaba segura que me iba a venir. Claro. Pero me dolían, digo, ay, no, imposible. Están todos diciendo, papá, me ven los ovarios, me va a venir. Me encanta que fue como un debate así. Fue debate, sí. Debate de la mesa. Me va a venir, me va a venir, me va a venir. Bueno, me hago el test y los de ahora son diferentes a los de antes. Dice tipo, embarazada. Ah, ¿qué dice? Es como un golpe. Bueno, yo cuando me hice el de Antonia, salía rayita. Claro, no. Este decía embarazada. Fue como muy fuerte. Y bueno, y salí y le conté. O sea, que te habías hecho otros. En algunos otros momentos de mi vida, sí. Pero no este tipo. Ah, te dice, embarazada, se ha ganado un cero kilómetro. Fue como... Y si no, dice, seguí participando, ponele. Claro, seguí participando. Fue como muy fuerte y no me esperaba. Pero vos hiciste la pichona sola o con Martín sola. Era sola y fui y se lo mostré. O todos, todos, que haga la pichona. Estaba... No, pará. Y saliste con él. Y salí y el tipo estaba en la cama como, ¿y? Y le conté y se puso a llorar, emocionada. Y yo como que no caía todavía. Fue como un momento de... A él lo ve un tipo muy sensible. Sí, es re sensible. Es un amor. La verdad que sí. Es súper sensible. Él... Él... Los dos en realidad queríamos este momento, pero creo que en toda etapa de la vida a uno le va tocando sentir diferente. Y me parece que en este momento él está en un momento de maduración, de haber pasado por muchísimas cosas, de haber criado tres hijos increíbles. Que, bueno, eso fue un poco... Sí, el caso fue un cáncer también, una enfermedad. Por una enfermedad muy fuerte. Entonces, es como que todo esto para él es volver a vivir, es volver a renacer. Bueno, cada año de nuestra relación nos costó mucho llevar la pareja adelante, como todas las parejas, que es complejo, que, bueno, que funcione. Sí, seguramente sí. Y la verdad es que creo que nos llegó en el momento justo de que encontramos el equilibrio y se fue ese tironeo constante de, bueno, no, de que yo decido, ¿no? Ah, está. Eso ya pasó. Bueno, él tiene algo para decirte. Escuchalo. Hola, Vero. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Bueno, sé que estás ahí con la futura mamá, así que más que vos para poder darle alguna recomendación. Te pido que le hagas una recomendación principalmente con lo que tiene que ver el cuidado. Yo soy un obsesivo, quiero que se cuide, quiero que cuide a nuestro bebé. Estoy muy feliz. Así que, bueno, qué mejor de vos para darle un consejo a mi amor. Amor, te mando un beso grande, cuídate y disfruta esto magnífico que me está pasando. Qué amoroso. Le mandamos un beso. Lo amo. O sea, que él es muy obsesivo. No quiere que... Ay, no, no, no entendés las peleas. Pero peleas. Pero, por ejemplo. Bueno, por él no quiere que salga de casa, más o menos. No sé, que respiro, no, no respires mucho porque capaz que... Tienes que ser como la gallina ahí con el huevo, con la gallina ponedora. Sí, sí, sí. Él quiere eso. Y la realidad es que no. Yo seguía haciendo mi vida normal. Me levanto, quiero ir a entrenar. Voy, salgo a caminar. ¿Seguís entrenando? Sigo entrenando. ¿Estás haciendo box? No. Dejé boxeo. Hay cosas de alto impacto que, por supuesto, no hago más. Pero no sé, hace poco tuve un evento de zumba grande. y soy bailarina. Estoy arriba del escenario y disfruto de bailar. Después del bebito bastante triste bailando. Y él estaba abajo. Ay, era iripino. Era iripino. Fue terrible. Tipo, caras, gestos. Agarraba uno el brazo, le hablaba al oído como diciéndole, andá, decíle algo. Se fue después, enojado. Enojado, lo tuve que bajar, ir a buscar, decir, dale amor, no pasa nada. A mí todo esto me hace mal. No, la pasa mal, sufre, pobre. Bueno, no hay que sufrir, Martín, la recomendación es más para vos que para ella. Hay que sufrir. Igual es el sentido común. Tampoco vas a hacer cosas que nunca hiciste. No, 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 bueno, por eso. Pero bueno, él es como súper cuidadoso y me llama muchas veces por día. ¿Y qué estás haciendo? No sé, el otro día me tiré a dormir la siesta porque me pasa ahora. Yo antes arrancaba y no paraba y ahora no. Termino de almorzar y me caigo un poco de sueño y más. El primer mes y medio no fue tan, me sentí bastante mal. Te tenías náuseas. Ay no, sí, fue terrible. ¿Y en tu familia es el primer bebito? En mi familia, sí. O sea, el primer bebé son todos nenes. Vamos a ver qué va a tocar, así que todos están ansiosos esperando que sea nena. Todos ruegan que sea nena. No sabes todavía. Todavía no sabemos, no. Faltan dos semanitas. Tengo un método que no falla. Ay, por favor, vieron, en serio, me huele a... Pero antes, un mensaje de Marta, tu mamá. Bueno, espero estés bien, como me encuentro yo en estos momentos, muy emocionada porque voy a ser abuela, la verdad que es una noticia hermosa para, o sea, vos y Martín con mi corazón están día a día y con esto más aún. Así que espero que todo esté bien, te adoro, te quiero mucho, qué sé yo, es algo que entra todo en mí y voy a estar ansiosa el día a día esperando todos los días de más que te voy a llamar y llamar y voy a preguntar un montón de cosas hasta que llegue el momento y besitos a esa pancita, un beso grande y que sea todo lo mejor para los dos. Es muy raro. Flavo. Linda, Martita. Es una genia. Bueno, ella también todos los días me llama. ¿Estás bien? ¿Te sentís bien? Sí, bueno, me siento mal, un poco mal, un poco con nada. Náuseas, sí, todos los días está pendiente de cómo me siento. Y es un gran ejemplo de madre para vos. Sí, sí, la verdad que sí. ¿Te has tenido siempre en momentos complicados? Súper presente, me malcrió por demás, como dice Martín, mamá, tu mamá es terrible, te malcrió por demás. No tenés que volver a hacer eso. Me dice, bueno, dejame que yo, que me surja como sea. Pero es una genia, sí, la verdad que sí. Entonces también me gustaba que es así, ¿no? No, no, ella es súper, súper sentimental, pero sabe respetar mis tiempos. Fue una mamá que me dio todo, siempre fue muy compañera mía, pero también supo respetar mi independencia y somos las dos como muy, bueno, no llamarnos un rato, sí, un rato, no pesarearnos. Respetan los espacios, cada una, de cada una. Y sos una mina muy independiente porque desde muy chica empezaste a generar tu dinero, tu trabajo. Y desde muy chiquitita, desde los 11 empecé a trabajar. ¿Sí? Y a los 11 trabajaba con las trillizas, que era Paquita, con Gladys Florimonti, con las trillizas y bueno, todo un equipo de bailarines. No tenía ese, ese dato no lo tenía. Sí, arranqué ahí, estuve como tres años. ¿Las diferenciabas, María Laura? Sí, las diferencio hoy en día. Ah, mirá. Sí, esas cosas, cuando te quedas algo de chico, ya está. Y fue como todo mi crecimiento, mi aprendizaje y bueno, y descubrir que era lo que quería. Pero bueno, también uno, mi mamá, desde chica, lo fue llevando a eso. ¿Cómo fuiste construyendo también tu carrera? Porque de modelo, después era bien claro el tema de la conducción, tu faceta empresarial. Sí, en el teatro, todo. La verdad es que tuve la suerte de hacer todo lo que me gusta, de estar arriba de un escenario, como Vedette, de mostrar mi cuerpo, de mostrar que soy bailarina, de tener la posibilidad de hacer programas de viajes, de todo. La verdad es que soy una agradecida. ¿Por qué no fuiste Spiker? Tengo esa duda. Porque estabas en la agencia de Leandro Ruth. Las no, ¿cómo si te quedan otra vez? Electro Star, Electro Star. Es verdad, porque yo en ese momento creo que estaba haciendo temporada, estaba haciendo teatro. Fue una decisión personal no ser Electro Star. Porque estaba en el baile. Electro Star, looking for fun. Algo así era, ¿no? Están de gira, no sé, se desmembró el grupo. Sí, la va a juntar un día Luis Ventura en esos programas. ¡Ay, por favor! Por favor. Secretos verdaderos. ¿Viste esa? Por favor. Qué genial, éramos tan chiquitas todas. Eramos muy chiquitas. Había pica entre ustedes. Y lo vivía diferente, porque era como todo un viaje egresado, todo el tiempo, donde te ibas a un desfile y todas juntas, y todas las discusiones que se armaban, los conflictos internos entre todas, porque somos mujeres. Sí. Oye, ahí estás un rato, sos amiga divina, besa y te da vuelta. ¿Tenés amigas dentro del mundo del espectáculo? ¿Hay amistades o no? Tengo varias amigas, sí. Tengo amigas, bueno, Floppy, soy muy amigas, del marido, de toda la familia. Y sí, tengo varias conocidas, sí, amigos, bueno, Flavio, no sé, tengo varios amigos del ambiente que construí a lo largo de toda mi carrera y de diferentes rubros. Claro, bien, muy bien. En un ratito, ¿vamos a comer las medialunas? Sí, vamos a comer las medialunas. Y tengo para hacerte el desafío, o sea, el sexo. Vamos a descubrir el sexo de este bebé. Tengo un desafío antes de bebito o bebita. Tenemos para mostrarte colas. A ver. Y que vos digas a quién perteneces, si querés. Mirá, para ahí adelante. Ah, pero no tengo ni idea. Mi idea. En principio, ¿reconocésla tú, tu culo como algo? Ay, no, pará. Tu cola me suena muy pronto por Telefe. A ver, primero el tuyo, jugátela. El 4. El 4. Igual no sé. ¿Fuiste a una catarata vos algún día? Sí, en Córdoba era el mini. En Córdoba Capieta. En Córdoba Carlopasta. En Córdoba Capieta. En Córdoba Carlopasta y ponían ahí en la catarata y en las cositas. A ver, vamos a ver. ¡Sí! Esa foto que hoy la ves y decís innecesaria. Hay que hacerle un cuadro, nena, esa foto. A ver, ¿te animás a esbozar nombres? Tengo ni idea. La número 1, por ejemplo. Mía no es, te digo, yo te doy ayudas. No, a ver. Salazar. Salazar la 1, a ver. ¡Sí! Muy bien. Muy bien. Muy bien. ¿Le conociste la bombachita o no? No, porque viste que Luri tiene como colitas chiquitas y las patitas flaquitas. Sí, bien. Ay, qué puerquita que soy. Ay, qué puerquita que soy. No, no tengo ni idea. No sé, Yelinek. A ver, flop y tesoro. Está flop y tesoro, me dicen. Yelinek. La 2, Yelinek. A ver. entonces sí, flop. No. Ay, no sé. No, me da más Yelinek la 2. Yelinek, no puede colar. No, flop y tesoro. Ay, me va a matar. Bueno, bueno, a ver, entonces me dijiste la... Bueno, entonces la 3 sí me jugó por Yelinek. La 3, a ver, Yelinek. No, Rocío. Que vos dijiste que te gustaba mucho la... Sí, es una diosa. Bueno, la 4 es Liliana y la 5 es Paola. ¿Quién es la 5? Ay, ¿no sabés quién es la 5? Ah, mira. Así es. Fue en el último allanamiento a su casa. Estaba buscando material y bueno, la agarraron así nomás. Bueno. Ay, Dios. Esta es la técnica Maya. A ver. Porque la bikini ya la vimos malísimo el chiste. Es segura, segura. Perfecto. ¿Quién es 2? Sueda, sueda. 32. 32. Recién cumplidos. Recién cumplidos. 3 más 2 me da un 5, diría Liliana. Mes donde fue concebida la criatura. Febrero. Febrero, mes 2. Fin de enero, principio de febrero. Perfecto. Esto me da... que va a ser un... ¿Lo quieres saber? Sí, quiero saber. Un varón. Un varón. Bueno, bienvenido sea. pero voy con otra técnica. Ay, no, me encanta esa técnica. Pone la mano. Era así, ¿no? Así, así. Así. Upa la pepa. Yo jugaba eso cuando era chiquitita con mis amigas. Y esto también es varón. ¿Qué vas a tener nero, nena? ¿También es varón esto? Es varón, querida. Bueno, bien. Son mellizos. Son mellizos. Dos varones. Por favor, Hay una tercera. Y tenemos una tercera. Vamos. Mellizos es terrible. Vení, tengo una tercera. Ahí hay cuchara y tenedor. Pero no me digas mellizos, porque no estoy preparada No, no, mellizos no. Por favor. ¿En qué lugar querés sentarte? Me siento acá. ¿Con qué confianza? ¿Con qué confianza? ¿A cuchara? Me perdí eso. ¿La cuchara era nene y el tenedor nena era así o al revés? Al revés. Perfecto. Ah, acá hay. Acá hay una. Acá hay una cuchara. Por ende, varón, varón. Dios, todo varón. Grabálo. Grabálo. Lo voy a grabar. Grabálo. Bueno, me voy a contar un par de cositas de este ya. Te venís en un mes, mes y medio a ver cómo anda todo si él superó el trauma de que tenés mucha actividad. Estoy hablando de Martín. Yo creo que un poco sí. Te vemos en la peña de Morphe. Pero muchas gracias. Gracias por haber venido. Nos vemos. ¡Está atento para Jessica! ¡Chésica! ¡Gracias!